Tres amigas hondureñas, Dion y Solorzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, salieron a divertirse con el novio de una de ellas, Gilbert Reyes, la noche del 7 de enero. Fueron a distintos lugares en Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño, y terminaron la velada en este restaurante bar llamado Blue Marlin. Fue la última vez que fueron vistas con vida. Las tres chicas, Dion y María, y Nikendra, salieron de Blue Marlin, de Coxing Hall, con Gilbert Reyes, en el mismo carro en que se encontró el cuerpo de ellos. Los cadáveres de las tres amigas estaban dentro del auto en el que viajaban, que fue localizado en el interior de una propiedad privada en Roatán. Las tres fueron asesinadas de un disparo en la cabeza, de acuerdo con las autoridades. Son seis niños que quedaron abandonados sin sus madres. Las chicas eran madres solteras. Ayer mi mamá me llamó llorando. Si mi sobrino pidió ir al cuarto de la mamá de él porque la quiere ver, él aún no entiende que la mamá está muestra. Y el niño empieza a gritar y llorar. Eso nos quiebra el corazón. Cuando las tres jóvenes estaban aún desaparecidas, el hombre que las había acompañado, Gilbert Reyes, fue al aeropuerto a comprar un pasaje con destino a Estados Unidos, según familiares de las víctimas. Reyes es ciudadano estadounidense y era pareja de Dionisio Lórzano. La familia de Nikendra McCoy cree que Gilbert Reyes es el hombre de gorra negra cuyo avión estaba a punto de despegar. Este sería el momento previo a su salida de Honduras. En 2008, Reyes fue detenido en el norte de California por el asesinato de un pandillero, pero poco después, él y otros dos hombres fueron liberados por falta de pruebas. Ahora, la Fiscalía de Honduras lo considera sospechoso de haber cometido los tres asesinatos en Islas de la Bahía y le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que lo capture y extradite. Si bien la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, dijo inicialmente que no existía la posibilidad de extraditar a un acusado de homicidio, más tarde la funcionaria reconoció su error en un mensaje en la red social X. En él aclara que el tratado entre ambos países sí permite la extradición de sospechosos de asesinato, y subrayó que su gobierno colabora para atrapar al autor de los feminicidios. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Univisión Noticias que no comenta sobre solicitudes de extradición pendientes. Lo que exigimos es justicia, pero no podemos conseguir justicia si no nos están ayudando y no nos están apoyando la ley de Honduras. Exigimos que nos den una orden de captura internacional. Y si él logra ir a otro país como Honduras, Guatemala, El Salvador, a cualquier otro lugar, él va a lograr hacer lo mismo porque otra chica va a caer en las trampas de él. Que se entregue. Yo sé que capturando a él no van a traer a las chicas de regreso a su vida, pero yo voy a sentir satisfecha que no va a haber otra familia que va a sentir lo que nosotros estamos sintiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!